Desde acá un llamado a las autoridades del distrito, de la provincia, el mismo gobierno regional, el mismo gobierno central. Hay puente que está más de un año, amigo Pedro, por favor, ayúdanos a difundir esto, que ese puente se construya cuanto antes que da beneficio a la población. Es cierto, pues hay un botadero de basura por el impacto ambiental, por ese componente. Nada están haciendo para la población, nada están haciendo para su institución, nada están haciendo para su posta. Ahora sí estamos conectados, profesor, y nos vemos las caras. Si no se escucha. Aló. Ahí está, ya nos escuchamos mutuamente. Bueno, en primer lugar, felicitarlo y saludarlo, rendirle un homenaje a usted por su día y a todos los maestros que, como usted, realmente nos han sorprendido con estas noticias que llegan hasta la capital. Usted, que ha sacrificado incluso su salud, nos contaba ayer que estaba con la gripe. Estaba de frío. Porque estaba cruzando el río y lo hacía para que sus estudiantes no pierdan clases. ¿Cómo ha celebrado hoy día, profesor, su día? Sí, antes, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan para poder informar la realidad que sucede acá en nuestra zona. Y a la vez, permítame darle un saludo a los maestros del Perú, sobre todo acá de la región Pasco, provincia de Oxapampa, y de mi institución educativa. Soy director encargado de la institución educativa 34215. Trabajamos cuatro maestras. La maestra Lili, Lili Bento, el profesor Víctor Raúl Zurichaki Astuñaupan, la profesora Lucy Orna Vega, de manera muy especial. Un feliz día del maestro. Muchísimas gracias una vez más por este espacio. Estamos acá para poder dialogar. ¡Ésitosa! Y que ustedes también conozcan más la realidad de instituciones educativas de zonas rurales. Claro, y que es aline lo que le pregunta a mi compañera Cateusca, profesor Osevio. ¿Cómo celebraron el día de hoy? Mira, es lamentable a veces decir que en Oxapampa maestros han pasado trabajando hoy día. Puesto que había un oficio del director regional de Pasco, que hoy día trabajan los maestros y mañana y pasado mañana realizan sus festejos. Ese inconveniente sucedió acá, pero efectivamente yo por mi parte, de acuerdo a la calendarización de nuestra institución educativa, hemos descansado hoy día, hemos pasado cada uno en la casa. Posiblemente mañana nos vamos a reunirnos en la institución educativa con los maestros. Qué buena, profesor. Pero bueno, otro tema que queremos abordar es un poco el abandono de esta noble carrera. Ser profesor debería ser una carrera bien remunerada, porque no solamente ustedes imparten educación, sino también incluso forman parte de la educación de los niños, de su crecimiento emocional, de su crecimiento incluso de la personalidad. Y ustedes lamentablemente no tienen este tipo de beneficios por parte del Estado, del presidente Pedro Castillo en su gobierno y de muchos presidentes que han pasado lamentablemente por nuestro país. ¿Qué debería mejorarse para usted, profesor Eusebio? Sí, efectivamente es cierto lo que usted menciona, Catiusca. En zonas rurales las instituciones educativas en tema de infraestructura están totalmente abandonadas. Justamente mi institución educativa tiene solamente tres aulas para los tres profesores de nivel primaria. No contamos, no contamos en la actualidad con infraestructuras administrativas. En la imagen que usted está pasando, ese es el pabellón antiguo que data casi más de 40 años. Ya está declarado hace tiempo como no habitable, pero aún nosotros utilizamos esos ambientes para la dirección, para el centro de cómputo que tenemos, dos, tres computadoras, y sobre todo también para cocina, ¿no? Entonces, hacer un llamado a nuestras autoridades que un poco más que se preocupen en tema de infraestructura, especialmente en las instituciones educativas rurales, como se está observándose de la institución educativa de Gramazú. Pero, profesor, y con esas situaciones que atraviesa usted como docente en todos esos años de carrera, yo le pregunto algo más personal, hoy que se conmemora y que se tendría que celebrar esta profesión noble, que es el tema de la docencia, los maestros. ¿Algún momento usted dijo, en qué me metí? ¿Algún momento se sintió arrepentido de la profesión que eligió, que es la docencia? No creo. Yo ya tengo 29 años de servicio, yo vivo, yo soy de Huanta, ya vivo desde hace 32 años acá en Oxapampa, desde que llegué, asumí la responsabilidad de maestro, trabajé en diferentes instituciones, esta es la labor que nosotros hemos abrazado, jamás me he arrepentido. Me gusta trabajar con los niños y yo creo que Dios me ha dado ese don de poder de repente apoyarles en lo que ellos necesitan, no solamente a los niños, sino también a los padres de familia y la comunidad en general, de acuerdo a las necesidades que se presentan. Justamente el maestro a veces es de todo, yo soy director encargado, no tenemos, por ejemplo, personal de servicio, con los maestros nosotros tenemos que turnarnos, por ejemplo, para hacer limpieza de los servicios higiénicos. Fíjese cuánto trabajo sumado a todo lo que, aparte de ser maestro, lo realizamos. Vuelvo a decir, no me arrepiento, soy feliz como maestro y me gusta trabajar con los niños y justamente hoy, el Día del Maestro, aparte de festejo, me han dado una alegría. Nunca pensé, nunca esperé que saliera en medios de comunicación nacional, pero me ha dado la suerte esta oportunidad de que me conozcan. Me han llamado mis padres de Ayacucho, mi familia de Lima y soy feliz. Imagínese usted el orgullo que deben tener sus hijos, sus padres y, por supuesto, los alumnos de que usted es reconocido aquí en exitosa por esta noble labor. Yo quería preguntarle si tiene quizás algún anécdota con algún estudiante que lo haya marcado, que lo haya calado. Es lo que usted dice, es cierto, ¿no? Es un don trabajar con los niños, impartirles educación, conocimiento y, además, amor, porque este acto definitivamente no te lo enseñan en una universidad. Esto que usted ha hecho el día de ayer y que sigue haciendo le nace del alma. Mire, fíjese las imágenes que los niños, ¿cómo confían en sus maestros? Los niños así nomás no confían en cualquier persona. Ese es el don que nos ha dado. Mira a los niños con qué confianza ellos, cuando su maestro le dice, te voy a hacer cruzar el río, definitivamente ellos tuvieran miedo, pero ellos no tienen miedo, confían en sus maestros. Ese es uno de los dones que a nosotros nos ha dado a posesionar la confianza de los niños. Esta actitud hemos tomado a pesar de que las municipalidades, las autoridades de acá, de Oxapampa, más de una semana han dejado de ver este puente colapsado. Pese a que han puesto un letrero puente en mantenimiento, ni un día lo han realizado. Frente a esta actitud, en coordinación con algunas mamás que nos llamaban todos los días, profesor, ya estamos perdiendo tiempo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a la municipalidad. Fíjese, pero hemos tomado esta actitud y gracias, gracias a este reporte. Al día siguiente comenzaron a construir, ahora creo que ya están dando pase al puente. Gracias una vez más a esta difusión que ustedes los hacen a través de medios de comunicación. Bueno, efectivamente, hoy en día nuestras autoridades, nuestros políticos, solamente esperan en campaña visitar a las comunidades y nunca han bajado a las instituciones. Fíjese, frente al colapso de ese puente, tres autoridades que utilizan ese espacio para votar relleno sanitario, ni una autoridad se acercó. Maestro, ¿cómo estás haciendo? Si ese puente colapsó, ¿cómo están tus niños? ¿Están viniendo o no? Nadie, ni una autoridad. Este es lo lamentable que sucede aquí en Oxapampa. Desde aquí, un llamado, un llamado a las autoridades que ya están de repente a punto de salir, que hay renovación de autoridades que toman conciencia. Si se presentan a una, a ser candidatos, a ser autoridad, que se pongan a pensar dos veces. Claro, es que llegan al poder. Porque ellos van a ser padres de la comunidad, padres de los niños, de su padre, todo, de todo lo que concierne dentro de su jurisdicción. Y tienen que preocuparse, pues. Lamentablemente vivimos así. Discúlpame, Pedro, tengo que decirlo así. Un poco saliéndome de repente de lo que... No, para nada, profesor Eusebio. Usted en esta condición es una voz autorizada para que le dé ese jalón de orejas a las autoridades locales que poco o nada hacen para que puedan revertir la situación de abandono en la que pasan las comunidades, más aún los futuros ciudadanos o las futuras autoridades, seres humanos que ustedes están formando como solo niños. Y, profesor Eusebio, yo le quiero preguntar, para ir cerrando por mi parte, ¿cuál sería la recomendación o el consejo que daría a los jóvenes que quieran abrazar también esta profesión de la docencia, del magisterio? Yo, con experiencia, yo le diría que incluso nuestros alumnos, cuando buscamos ya futuro de vida, comentamos siempre con los chicos, yo estoy trabajando con quinto y sexto grado, y le preguntamos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué sueño tienen? Entonces, muchos de ellos también eligen la carrera que nosotros tenemos, y yo le pregunto el por qué. Es porque tú tienes mucha paciencia. Hay veces nuestras familias en casa no tienen paciencia, pero usted demuestra una paciencia única, ¿no? Entonces, fíjese, esa es una de las partes que los chicos a veces nos levantan la moral, pero ellos también quieren seguir este ejemplo, fíjense desde pequeñito, ¿no? Entonces, yo creo que ellos también están buscando su futuro de vida para que alguna medida, pues, con las orientaciones del maestro, se tiene que renovar también, hay que orientarle a los niños también, quienes a futuro tienen que reemplazarnos a nosotros, no solamente en el sector de educación, sino en diferentes entidades. Antes de, de repente, que me olvide, Pedro, discúlpame este atrevimiento, me he coordinado con los maestros, y me dicen, profesor, no te olvides hacer un pedido muy especial. Vamos, lácelo. El tema del tema, del tema de pandemia, los maestros me han sugerido, yo también veo esa necesidad, en tema de pandemia, hemos pasado en tema de virtualidad, problemas, quizá acá en las zonas rurales, y me solicitan a ver si las autoridades tocan su corazón y nos den una manito. Necesitamos un centro de cómputo, ambientes administrativos, y sobre todo, de manera muy especial, no solamente pensando en los alumnos, no solamente pensando en la comunidad, sino pensando en toda la población, que por favor, estructura del puente, Pedro, está más de un año ahí, al lado del río, y a la fecha, nadie, ni una autoridad, nos informa cuál es el destino de esos materiales. Hay otro puente que está en Sipisú, como quien se traslada para Oxapampa, la otra vez ya querían llevarse, no sé cuál es el fin, cuál es el objetivo, si materiales han venido para un puente, se tiene que construirse, desde acá un llamado, a las autoridades del distrito, de la provincia, el mismo gobierno regional, el mismo gobierno central, hay puente que está más de un año, amigo Pedro, por favor, ayúdanos a difundir esto, que ese puente se construya, cuanto antes, que da beneficio a la población, es cierto, pues hay un botadero de basura, por el impacto ambiental, por ese componente, nada están haciendo para la población, nada están haciendo para su institución, nada están haciendo para su posta, y nada están haciendo para personas vulnerables, de niños, de edad que tiene, ese llamado, por favor, esas tres cositas, yo pediría, para que también alguna medida, como en otros sitios, tienen oportunidades, en Gramazú también, tenerle la misma oportunidad, como en otros sitios, gracias, disculpame, este pedido que hago, este espacio, yo creo que es oportuno, y estamos apuntando, definitivamente, sus pedidos, y nos conmueve mucho, de que usted, no está hablando, por el magisterio, y queremos aumento de sueldo, quiero una realidad mejor para mí, sino, nos está pidiendo, un centro de cómputo, para sus niños, mejorar la calidad educativa, de la población, también la parte de la salud pública, que en realidad, no tendría que ser falta, un pedido público, por parte suya, estando las autoridades locales, allí en el lugar, conociendo la realidad, que atraviesa la población local, como los niños, en el tema escolar, tendrían que estar, inmediatamente interviniendo, ayudando, a que se forjen, mejores ciudadanos, a través de una correcta educación, en la institución, en la cual usted, imparte clases, profesor Eusebio, gracias, una vez más, bendiciones, bendiciones y felicidad, exactamente, feliz día, a usted, a usted, Pedro, por darme este espacio, no pensé, discúlpame, llegar a este, a este momento, pero me siento orgulloso, de llevar un mensaje, de llevar las necesidades, sobre todo, de la comunidad, muchísimas gracias, Pedro, una vez más, Catiusca, agradecimiento eterno, sobre todo, en este día del maestro, muy agradecido, gracias, y un saludo, a todos, a todos los amigos, de acá, a Oxapampa, y a la familia, sobre todo, muchas gracias, gracias,